Querida comunidad, sean todos y todas ustedes muy bienvenidos al Instituto de la Patagonia en esta actividad que se titula Documentos que hablan. Esta actividad es un esfuerzo que hemos realizado en conjunto con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes y el Instituto de la Patagonia. En esta oportunidad vamos a centralizar la temática en una fecha muy importante para Chile en términos históricos, en términos de memoria histórica y por supuesto derechos humanos. Es por esto que a través del Centro de Documentación Patrimonial Fuego Patagonia, hoy vamos a presentarle una serie de documentos que nos hablan sobre la Isla Dawson como un centro de concentración para presos políticos. Entonces, para partir y un poco a modo de justificación con esta presentación, queremos partir con un poema de Eduardo Galeano que se llama La Desmemoria. Dice así El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de sabernos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora, la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. Con estas palabras queremos dar inicio a esta cápsula que parte en Punta Arenas el 11 de septiembre de 1973 con esta fotografía que nos llama poderosamente la atención, en donde vemos como fuerzas militares están desplegadas en un acto que a nivel nacional se está llevando. Un golpe de estado. En aquel momento el presidente elegido democráticamente por las urnas, Salvador Allende, en donde vemos una torreta que apunta directamente a la intendencia regional en donde por aquel entonces estaba de intendente el señor Octavio Castro Saez. Es una fecha y un momento en que el país se detiene. Hay una confusión generalizada, pues los estamentos militares establecen un pacto secreto en donde finalmente culmina con un golpe de estado y se promueve una junta militar que iba a ser de momento una excepción mientras se restablecía el orden que acusaban de bajo ciertos criterios y parámetros los militares respecto a la situación del país en términos sociales, económicos, intervenciones extranjeras y muchas otras razones. Pero ¿qué es lo que ocurre con este hecho de acto militar golpista? Lo que va a ocurrir es que finalmente en Chile y en Magallanes se estableció un sistema dictatorial cívico-militar. Esto significa que además de militares y policías tomando medidas autoritarias se adhieren grupos civiles como infiltrados o como asociados a estas prácticas que van a comenzar a realizarse en todo el país que son definitivamente prácticas de terrorismo de estado. Es así como el informe Rettig, por ejemplo, plantea que entre septiembre y diciembre de 1973 hubo más de mil presas y presos políticos solamente en la región de Magallanes. En el país se construyeron alrededor de 1.332 recintos de detención y represión. Todos estos fueron lugares reacondicionados de manera ilegal para poder realizar detenciones y todo tipo de represión con violencia física y psicológica. Y bueno, hubo torturas, violaciones, secuestros, asesinatos y detenciones ilegales que incluyeron consejos de guerra en donde hubo condenas perpetuas y exilio. Dentro de este recorrido hemos considerado además literatura asociada a Isla Dawson y queremos iniciar con la lectura de un poema escrito por el poeta magallánico Aristóteles España quien estuvo detenido en Isla Dawson siendo menor de edad. Él escribió este poema que se titula Más allá de la tortura. Fuera del espacio y la materia En una región altiva Sin matices ni colores Llena de un humo horizontal Que atraviesa pantanos invisibles Permanezco sentado Como un condenado a la cámara de gas Descubro que el temor es un niño desesperado Que la vida es una gran habitación O un muelle vacío en medio del océano Hay disparos Ruidos de máquina de escribir Me aplican corriente eléctrica en el cuerpo Soy un extraño pasajero en viaje a lo desconocido Arden mis uñas y los poros Los tranvías En la sala contigua Golpean a una mujer embarazada Las flores del amor y la justicia Crecerán más adelante Sobre las cenizas De todas las dictaduras de la tierra Es así Como Damos el inicio A esta Visión A este recorrido Que nos convoca también en una fecha muy importante Para el país Y para toda la humanidad Como es este Luctuoso suceso En donde volvemos A crear un campo de concentración Y esto Comprendiendo que En Chile Muchos de los lugares En donde se realizaron Detenciones ilegales Tal como señalé previamente Eran lugares que ya existían Sin embargo En Isla Dawson Se construyó Un campo De detenidos Específicamente Para esta función En una isla Que por cierto Ha tenido Un devenir Histórico Sumamente Estrecho Y vinculado Al encarcelamiento Al destierro Al sufrimiento Vamos a ver Vamos a ver que Para hacer un contexto De la isla Hay que señalar que La isla Fue Un lugar Muy Visitado Por los primeros Navegantes Indígenas En este caso Estamos hablando De grupos De cazadores Y recolectores Marinos Que se organizan En Pequeños grupos Y que A través de la Arqueología Hemos podido Descubrir Esta Esta ocupación De la isla A través de sus Utensilios Como Puntas de flecha O bien Estas puntas De hueso Que nos dan cuenta De Procesos de Ocupación Y Los vestigios Que dejaron De sus herramientas Posteriormente La isla Vas a ser Llamada Isla Dawson A partir De la Expedición Llevada a cabo En El siglo XIX Por La Expedición Británica De Philip Parker King En conjunto Con Robert Fitzroy En donde Le asignan El nombre De Isla Dawson En memoria Del comandante Dawson Que también Fue un hidrógrafo Británico Y por ende Allí Va a Tener Concepción Este Nombre Bueno La isla Posteriormente Tiene Una Funcionalidad Que Es Muy Intrigante Para la Historia Para la Etnografía Para la Antropología Y para Las ciencias En general Pues allí Se estableció La Misión Religiosa De San Rafael A cargo De Los Salesianos De la Congregación Salesiana En donde Hubo Salesianos Y Hijas De María Auxiliadora Entonces En este Proceso Que se Establece Entre 1889 Y 1911 Vamos Vamos a Ver Que Van Llegando A través De Un decreto Presidencial Que permite La captura De los Fueguinos Y Fueguinas Para ser Llevados A este Lugar Y Transformarlos Para Adaptarlos Y De cierta Manera Ir Bajando La La Mortalidad A Través De Asesinatos Pero Que Sin embargo También Finalmente Es Una Mortalidad Más Bien Lenta Pues Muy pocos Lograron Sobrevivir A este Proceso De Etnocidio Y Genocidio Pero Sin embargo Vemos Que Finalmente Hablamos De Genocidio Y Etnocidio Pero Que No Logró Exterminarles Completamente Pues Vemos Que Durante El Tiempo Se Mantuvieron Se Mantuvo La Descendencia Y De Hecho Recientemente En Chile Se Ha Estado Discutiendo En Términos Legales La El Reconocimiento De La Existencia De Descendientes Del Pueblo Segnam Acá En Chile Lo Cual También Nos Abre El Debate Y Es Muy Interesante Poder Conversarlo Pero Bueno En Otra Cápsula Tendremos Espacio Para Conversar Sobre Esta Situación Posteriormente La Isla Se Va A Convertir En Una En En Una Pequeña Ciudadela De Carácter Industrial Que Va A Explotar Los Bosques Va A Explotar El Pastoreo A Través De La Instalación De Ovejas Y Vemos Como Este Pequeño Pueblo Se Va A Levantar En Isla Dosson Con La Sociedad Ganadera Industrial Que La Isla Pasa A Manos De La Armada Y Es Allí Donde Comienza La Historia A La Cual Nos Vamos A Referir En El Día De Hoy Que Es El Campo De Concentración En Este Caso Hubo Dos Campos De Detención Y Concentración Política En La Isla El Primero Fue Con Pinchin Y El Segundo Fue Río Chico Entonces Vamos A Ver Que Aristóteles España Vuelve Aquí A Darnos A Compartirnos Su Visión Sobre La Isla Con El Poema Que Se Titula Momentos Dice Así La Vida En Isla Dawson Es Gris Como El Ruido De Las Metralletas O El Tic Tac Tic Tac Tic Tac De La Muerte Que Se Escucha Violentamente En El Recinto Un Sonido Infernal Que Penetra El Alma Como Un Gas Venenoso Lleno De Burbujas Que Salen De Las Fauces Del Tirano Con Estas Palabras Aristóteles España Nos Describe Un Poco La Sensación Que Percibe Al Estar Cautivo En Isla Oso Bueno Aquí Vemos Un Plano Dibujado Por El Arquitecto Miguel Loner En Donde Hace Un Plano De El Centro El Primer Centro De Detención Que Estaba Allí Porque Ya Existía Que Fue Con Con Pinchin Que Funcionó Que Recibió A Presos Políticos El Mismo Día 11 De Septiembre Y Que Funcionó Hasta Diciembre En Donde Vemos Que El Lugar Se Transforma En Un Campo De Detenidos En Donde Comienzan A Asignarles Distintos Nombres En Este Caso Por Ejemplo Vemos Aquí Quizás Se Mención A Lugares Como Cheratón Tupahue Valdivia Y También Las Las Señales De Los Nombres Que Dan A Propósito También De Los Códigos Que Utilizan En La Marina Como Son Eco Y Faro Entonces Durante En Los Primeros Momentos Los Presos Llegan A Compingin Pero Mientras Tanto En Paralelo Se Está Construyendo El Que Va Ser Realmente El Campo De Concentración Porque Al Parecer La Intención De El Gobierno Militar De El Régimen Militar Su Intención Era Tenerles A Estos Presos Allí Por Más Tiempo Es Así Como Se Dan Las Órdenes Las Instrucciones De Construir Un Campo De Concentración A Lo Más Estilo Nazi Nos Recuerda Mucho Los Campos Que Se Construyeron Durante La Mitad Del Siglo XX Donde El Régimen Nazi Concentra A Los Judíos Para Su Posterior Exterminio Entonces Aquí Vemos Un Plano Que Fue Dibujado También Por Miguel Leonard En Donde Él Recuerda Y Plasma Cierto Este Dibujo A Partir De Los Recorridos Que Hacía En Su Condición De Arquitecto Él Logra También Entender La Espacialidad Del Lugar Y Lo Importante Que Es Recordar Este Espacio Para Poder Posteriormente Si Es Que Logra Sobrevivir Dejar Un Testimonio Escrito Y Gráfico De Lo Que Significaba Este Lugar Lo Cual Es Muy Interesante Es Muy Interesante Pues Pueden Encontrar En Sus Memorias En El Libro Que Escribió Retorno A Isla Dawson En Donde Nos Narra En Primera Persona Todo Lo Que Vivió Respecto A Esta Situación De Detención Entonces Aquí En Esta Siguiente Fotografía Podemos Ver Al Centro Al Arquitecto Miguel Laoner Quien Hace Muy Poco Recibió El Reconocimiento Del Premio Nacional De Arquitectura Y También Quiero Mostrar Esta Fotografía A Propósito De Un Trabajo Reciente Recientemente Publicado Recientemente En Diciembre Del Año Pasado En Realidad En Donde Vemos Aquí En Esta Foto A Marco Vidal A Miguel Loguercho Loguercho Perdón Miguel Launer Lidio Pérez Y Sergio Vargas Quienes Participaron En El Proyecto Levantamiento Técnico Y Arquitectónico Del Campamento De Prisioneros De Isla Dawson Este Proyecto Lo Pueden Buscar En Youtube Está La Presentación Completa Del Proyecto Y Aquí Solamente Colocando Este Nombre En Youtube Van A Poder Ver La Explicación Del Proyecto Que Consistió En Confirmar Cierto Las Memorias Y Los Relatos De Las Personas Que Estuvieron Allí Y Cómo Se Va Armando Finalmente Una Reconstrucción De Este Campo De Concentración Que Si En Un Comienzo Vemos Este Plano De Miguel Launer Vamos A Ver Que En Realidad Se Logró Hacer Este Otro Plano Que Incluye Más Detalles Como Por Ejemplo Vamos A Ir Mencionando Cómo Estaba Distribuido Este Espacio Donde Aquí Vemos La Barraca Alfa Para Los Presos De Punta Arenas La Barraca Bravo También Para Los Presos De Punta Arenas La Barraca Charlie En Donde También Habían Presos De Punta Arenas Y Aquí Estaba La Barraca Remo Que Era Para Rematados Es Es decir Para Presos Que Habían Sido Condenados A Cadena Perpetua O 30 O 20 Años De Prisión Política Posteriormente Aquí Vemos Estos Dos Polígonos Que Corresponderían A Barracas Inconclusas Aquí Vemos La barraca Número 6 Que Es La barraca Isla Que Corresponde A Presos De Santiago Bueno Esta barraca No No solamente No solamente Eran Presos De Santiago Sino Que Además Incluía A Ministros Y Altos Dirigentes De La Unidad Popular También Vemos Por aquí En la Celda Número 7 Que Era Una Celda De Confinamiento Además De Esta barraca Que Está Acá Que Era Una Barraca De Incomunicados Este Era Un Espacio Que Se Llamaba El Patio De Alarmas Aquí Podemos Ver La Comandancia Aquí Está El Espacio De La Bodega Este Polígono Que Es Como Una H Era El Comedor En Donde Aquí Estaban Los Presos De Alfa De Bravo Y De Charlie Y Aquí Estaban Los Presos Que Estaban De La Barraca Isla Por lo Tanto También Estaban Incomunicados Todo Por Prevenir Ciertas Acciones Que Pudieran Tomarse Además De Este Espacio Había Una Cancha Que Era Donde Hacían Ejercicios Y Además Podemos Ver Que Aquí En Los Costados Están Tanto En Este Costado Como En Este Hay Torretas De Vigilancia Torres De Vigilancia Y También Torretas Con Ametralladoras En El Caso De Que Hubiesen Intentos De Fuga Vemos Vemos Todas Estas Líneas Son Sierras Perimetrales Y Además En La Parte Exterior Del Perímetro Es Alambrado Doble Alambrado Y Esto Tal Como Les Señalaba Concuerda Con La La Idea La La Planimetría Que Que Se Daba En Los Campos De Concentración Nazi Aquí Vemos Como Es Modelado En 3D Del Lugar Que Es Lo Mismo Que Les Contaba Las Barracas Los Lugares De Confinamiento El Comedor El Espacio Común También Podemos Ver Aquí Otra Visión Que Estas Las Pueden En En La Presentación Que Les Comentaba Anteriormente En Donde Ambos Arquitectos Marco Y Sergio Nos Explican También Todo El Trabajo Que Hubo Para Lograr Llegar A Este Modelado Aquí Vemos El Interior De Una Barraca Con Las Camas Y Bueno Las Camas Que Son Literas Y Tacho Para Usarlo A Modo De Calentador Pues Hay Hay Pensar Que El Lugar Es Sumamente Frío Y Las Construcciones Son Precarias Carecen De Aislamiento Térmico Por Lo Que Hace También Que Sea Un Lugar Sumamente Helado Bueno Que Pasa También Mientras Tanto En El Exterior En Afuera De Aislado Sol Los Medios De Comunicación Comienzan A Dar Cuenta De Que Es Lo Que Está Ocurriendo En El Lugar En Donde Incluso Aparece Una Visita De La Cruz Roja Internacional Para Dar Cuenta De Que Es Lo Que Está Ocurriendo En Donde Tienen Una Entrevista Con El Ministro Ex Ministro José Toá Y Bueno También Vamos A ver Cómo Se Empiezan A Dar Espacios Para Que Puedan Realizarse Contacto Entre Los Presos Políticos Y Sus Familiares A Través De Cartas Pero Que De Alguna U Otra Manera Eran Censuradas Porque Se Pensaba Que Podían Haber Códigos En Las Cartas Así Que Muchas De Las Cartas Eran Rayadas Eran Tachadas O Simplemente No Llegaban Hay También Una Una Importante Creo yo Una hipótesis Que es Respecto A la presencia De Walter Rauf En La idea De Isla Dawson Les Cuento Para quienes No Conocen A Walter Rauf Walter Rauf Fue Un Alto Militar De El Régimen Nazi Que Se Fugó A Chile Él Estuvo Implicado En La creación De Los Campos De Concentración Incluso En La creación De La Cámara De Gas Para Matar Judíos Y Este Personaje Se Viene Como Es De Conocimiento Generalizado Que Muchos Nazis Van A Migrar A Distintas Partes Del Mundo Y En Particular Arrancando En Realidad De La Justicia Internacional Y Muchos Se Vinieron A La Patagonia Tanto En Argentina Como En Chile También Apelando Que Aquí En Estos Territorios Había Colonizaciones Alemanas Desde Muchos Años Anteriores Por lo Tanto Podrían Encontrar Ayuda Y Entonces Walter Rauf Se Instala En La Región De Magallanes Y Hace Una Nueva Vida Vive Tranquilamente Hasta Que En El Año La Década Del 60 Alemania Y El La Justicia Internacional Piden La Extraditación De Rauf Al Gobierno Chileno Pero Por Lo piden Para hacer Un juicio Pues Este Personaje Tiene Una Condena Ya Preparada Por Crímenes De Lesa Humanidad Pero Sin Embargo El Gobierno Chileno Se Niega Y Obviamente Esto En Un Revuelo Noticiero Nacional Muy Fue Muy Controversial Porque Chile Se negó A Extraditar A Walter Rauf Y Decidió Protegerlo Sabiendo Que Era Un Ex Militar Nazi Y Bueno Retornó Y Vivió Su Vida Aquí En La Región De Magallanes Entonces Hay Relatos Que Apuntarían A que Walter Rauf Estuvo Implicado En La Creación Del Campo De Concentración Río Chico Pero Hasta el Momento Son Hipótesis Pues No Hay Documentación Que Acredite Esta La Veracidad De Esta Información Pues También Vemos Vemos Que En El Momento En Que Las Investigaciones En General Tanto Científicas Como Judiciales Intentan Indagar Sobre Qué Es Lo Que Pasó En Isla Dosson Vemos Que No 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 Hay No Hay Muchas Facilitaciones En Cuanto A Documentación E Información Por lo Tanto Cuesta Mucho Indagar Más Allá De Los Documentos Y Relatos Que Uno Puede Encontrarse En Procesos De Investigación Ajeno A La Defensa Nacional O Las Fuerzas Militares Entonces Esta Fotografía Que Tiene Cierto A Muchos Participantes De La Unidad Popular Están Presentes En Esta Fotografía Y En Particular Queremos Mostrar Aquí La Presencia Del Arquitecto Ya Mencionado Miguel Launer Quien Nos Va A Presentar También Un Discurso Que Él Recuerda Claramente En Sus Memorias Cuando Se Refieren A Ellos A Los Presos Prisioneros Ustedes Tendrán Que Olvidarse De Lo Que Eran Antes Vean Lo Que Son Ahora Cualquier Conscripto Vale Cien Veces Más Que Ustedes Chile No Necesita Intelectuales Vagos Ociosos Como Ustedes Chile Necesita Soldados Y Haremos De Ustedes Soldados Cueste Lo Que Cueste Oiganlo Bien Cueste Lo Que Cueste El Que No Quiera Entenderlo Se Quedará En El Camino Es Es De Las Impresiones Que Nos Presenta Miguel Launer En Donde Además También Está Este Dibujo Que Él Hace Dentro De El Campamento En Donde Plantea Esta Imagen En Los Comedores En Donde Les Van Repitiendo Los Soldados Prohibido Hablar Prohibido Moverse Prohibido Dejar Algo En Los Platos El Teniente Valenzuela Se Pasea Apuntando Con Su Arma A La Nuca A Cada Uno De Los Presos Durante Todo Enero Y Febrero La Dieta De Los Presos Consistió Solamente En Un Plato De Lentejas Es Muy Muy Particular Este Dibujo Porque Vemos Que Además Una Vez Que Los Militares Se Dan Cuenta De Que Y Bueno Los Presos Ya Sabían Que Miguel Launer Estaba Dibujando Él Tenía Cierta Libertad Para Para Ir Haciendo Sus Dibujos E Incluso En Conversaciones Personales Con Miguel Él Me Contaba Que Sus Dibujos Él Los Enviaba También A Las Familias Hacía Retratos Por Lo Que También Como Para Él Era Un Acto De Resistencia Poder Lograr Realizar Estos Dibujos Y Que Salgan De Dawson Y De 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 Si buscan En Las Bibliotecas También Están Hay Libros De Dibujos De De Dawson Perdón De Miguel Launer Sobre Dawson Sobre Tres Álamos Y Sobre Ritoque Que Son Centros Donde Él Estuvo Detenido Igualmente Aquí Vemos Posteriormente Documentación Referida A La Creación Del Campo De Río Chico Nótese El Timbre De Secreto O sea Documentación Secreta Respecto Al Financiamiento De Este Campo De Concentración Por Parte De Autoridades Locales De Magallanes En Donde Vemos Que Esta Información Se va Desglosando En Datos Y Números Aquí Podemos Ver Como Están Por Ejemplo Asociadas La Constructora Jupemar La Empresa Constructora Martínez Y Rubin La Cormac Donde Se Hicieron Las Cotizaciones Todos Con Valores De Escudo Montos Autorizados Por Resoluciones Y Bueno Finalmente El detalle Y El total Que Son 50 Millones De Escudos Entonces Todo esto Para Crear Un Campo De Concentración Que Por Mucho Que Se Niegue O Que Se Plantee Que Hay Un Sesgo Político En Esta Presentación Y En Todas Las Presentaciones Referidas A Memoria Y Derechos Humanos Vemos Que Los Hechos Ocurrieron Las Personas Estuvieron Presas Fueron Torturadas Sufrieron Vejaciones Hombres Mujeres Niñas Niños Jóvenes Padres Hijos Madres Hijas Y Y En Este Caso Son Increíble Increíbles Fragmentos De Memoria Que Nos Cuesta Comprender La Irracionalidad Que Hubo En Este Lugar Donde Realizaron Trabajos Forzados Y Donde No Solamente Esto Queda Acreditado Con Dibujos Porque Además Están Las Fotografías Vemos Que Existen Registros Documentales Hay Videos Hay Fotografías Hay Documentos Con Cifras Y Por lo Tanto El Valor Que Tienen Estos Documentos Para Nosotros Y Para Las Futuras Generaciones Es De Un Valor Inconmensurable Esto Es Un Testigo De Cómo Es El Comportamiento Humano A Través De La Violencia Y La Irracionalidad Para Continuar Este Análisis De Documentos Cambiando Un Poco El Tenor De Este Relato Vamos A Ver Un Interesante Hallazgo Que Hace Miguel Launer En Sus Trabajos Forzados En Donde En En Trabajos La Iglesia Abandonada De En Este Caso De La Sociedad Ganadera Gente Grande Y Con Un Grupo De Presos Logran Restaurarla Y Esta Capilla Es Posteriormente Declarada Monumento Nacional Pero Ojo Que No Solamente Esta Capilla Fue Declarada Monumento Sino Que Además En En Declaratoria De Monumento Nacional Se Declaran Como Monumento Histórico El Campo De Prisioneros Políticos En Río Chico La Capilla De San Rafael Y La Chimenea Y Antiguos Hornos De La Cerradero En Puerto Harris O sea Los Tres Grandes Momentos Que Se Vivieron Durante El Siglo XX En Isla Doce Pero Paradójicamente Al ser Declarados Monumentos Tampoco Se Cumple Con Una De Las Ideas Principales Del Monumento Que Es Que Podamos Visitarlo Hoy Día Lamentablemente El Acceso A La Isla Se En La Estringido Y Por Lo Tanto No Podemos Acceder Como Ciudadanas Y Como Ciudadanos A Estos Monumentos Además Se Ha Sumado Como Monumento En Este Caso En 1976 El Cementerio De Puerto Harris Que Correspondería Al Cementerio De Donde Hay Unos Una Veintena De Tumbas Correspondientes A Los Colonos Ganaderos Pero Que Además Se Plantea Hipotéticamente Que Allí Estaría El Cementerio Donde Funcionó La Misión San Rafael O sea Estamos Hablando De Aproximadamente 865 Cadáveres Que Están Registrados En Los Cuadernos De Los Misioneros Salesianos Entonces También También Es Un Tema Que Es Importante Traer De Nuevo Para Discutirlo Y Conversarlo Pues Bien Entonces Referente A Esto Al Patrimonio A Historia A Las Memorias A Las Memorias Gráficas Con Los Dibujos Vamos A Ir Concluyendo Con Los Últimos Episodios De En Este Caso De El Campo Río Chico En Donde Vemos Otro Dibujo De Cómo Era La Vida Cotidiana En El Campo De Concentración En Donde En Estos Tiempos Las Personas Se Dedicaban A Conversar Cantaban Escribían Todo En Como Un Acto Resiliente Resistente Frente A Este Hecho Que Nadie Había Pensado Que Iba A Ocurrir Aquí En Chile Aquí Hay Una Fotografía Que Es Muy Conocida También En Donde Se Ve Un Izamiento De La Bandera Y Hay Una Presencia De Autoridades De La Marina Y Están Los Presos Alrededor A Través De Las Fotografías Y Los Dibujos Nos Vamos Dando Cuenta De Que Estos Episodios De Violencia De Desentendimiento Por La Por las Decisiones Que se van Tomando Cuando No hay un Diálogo Cuando El Desentendimiento Por razones Políticas O Ideológicas Terminan Actos De Violencia Tiene Que Ser Un Aprendizaje Para Todos Y Todas Nosotros Como Especies Como Seres Humanos Pues Pronto Bueno Ya Estamos En Fecha Una Fecha Muy Sensible Como Es Septiembre Para Nosotros Y Próximamente En El Contexto Nacional Que Estamos Viviendo Desde Octubre Del Año Pasado Y Con Esto Con Este Poema Quisiera Ir Cerrando Ya La Presentación Que Es Un Hermoso Poema De Aristóteles España Que Se Titula Una Especie De Canto Dice Así He Aprendido A amar Entre Barrotes Rodeado De Secretos Amenazas A Conocer Los Metales Del Desprecio El Valor De La Unidad Y La Palabra A Sentir A Ser Valiente Cuando Me Torturan Contemplar Cómo Crecen Las Semillas En Las Jaulas He Aprendido A Distinguir Los Cánticos Del Odio Nacer Caminar En La Bruma Y Crecer Y Escuchar Risas Que Evocan Garras Muecas Los Pasos Del Verdugo El Temblor Bullicioso De Mis Venas He Aprendido A Ver En Las Cimas Transparente Del Humano El Helado Resplandor De La Ternura La Otra Dimensión De La Esperanza Esta Esta Hermosa Fotografía Es Un Recuerdo De Isla Dos En Donde Las Personas Que Están Aquí Quienes Partieron Y Quienes Aún Están Aquí Están Presentes En Este Humilde Recorrido Que También Es Un Homenaje A Todas Las Víctimas Y Familiares De La Dictadura Cívico Militar Que Se Instauró En Chile Entre 1973 Y Finales De La Década De Los 80 Bueno Además De Esta Fotografía Tenemos Esta Fotografía Que Es Un Registro En Donde Es La Evidencia Del Trabajo Que Hicieron Los Amigos Arquitectos Que Realizaron El Proyecto Arquitectónico Señalado Previamente Y A Quienes También Les Agradezco Por Haberme Facilitado La Información Que Lograron Recabar Tras Entrevistas Grupales Y Reuniones Bilaterales Y Además Quisiera También Sugerir Un Artículo Que Es Muy Interesante Que Se Titula Memoria Geográfica En el Testimonio Chileno Isla Dawson De Las Investigadoras Loreto López Y María Teresa Johansson Que Está En La Revista Magallana Entonces Muchas Gracias Para Que Nunca Más Vuelvan A Ocurrir Estas Cosas Estos Actos De Violencia Para Que Nunca Más Se Construya Un Campo De Concentración Militar Por Razones Políticas Ideológicas Ni Por Ninguna Razón Agradecemos A la Agrupación Orlando Letelier A la Agrupación Dawson 2000 Al Profesor Valdovino Gómez Alba Y Les Esperamos La Próxima Semana En un Nuevo Recorrido Por El Instituto De De La Patagonia En Conjunto Con El Museo Del Recuerdo El Centro De Documentación Patrimonial Fuego Patagonia Y Con La Ayuda Y Colaboración De Nuestros Amigos Y Amigas De La Vicerrectoría De Vinculación Con El Medio De La Universidad De Magallanes Punta Arenas Chile Que Tengan Una Excelente Semana Nos Vemos ¿Verdad?